Pues vamos a empezar, pero igual muchas gracias a todos de rato por ir a esta conferencia del mundo de Podemos. Creo que es muy interesante y muy necesario para ganar un poco a funcionar. Estamos en una hora que en el día a día, por parte de un principio, pues vamos a preparar, pensar, funcionar y sobre todo hacerlo en conjunto. Y en primer lugar, además de la conferencia del mundo, se va a darles un placer a los exponentes que me acompañan, que he compartido mil batallas por el derecho a la vivienda y que yo creo que, bueno, puedo llegar a contar muy bien cuál es el estado de la cuestión en materia de vivienda. Voy a pasar a presentarles, pero antes que se va a pasar una estrategia para que podáis formular preguntas, por decir, si yo no lo hago de las intervenciones y que luego al final recogeremos, veréis si hay muchas épocas que debéis seleccionar, algunas para formular las opciones que podamos contestar. O sea, también hubo un tema de trabajo educativo con todo uno y con toda la política. En primer lugar, nos presento a Claudio Barbos, es activista y investigadora por el derecho de la vivienda y es portavoz, que era coordinadora de vivienda de Madrid. En segundo lugar, nos presento a Claudio Rubio, que se tiene una administración de las sociedades sociales, que es un vice y activista por el derecho de la vivienda y también por los derechos sociales. Y en tercer lugar, nos presento a Lucía Martín, que es perilladora, 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 que estamos en esa versión de la primera fase de vamos a poner en el mar y creo que ha sido ampliamente compartido por distintos sectores de la población, entre otras cosas por la característica aspiracional que la vivienda en sí misma, por esa confrontación aspiracional, de que en el fórum de la población es una parte de aspiración, de deseos, de ser a la vida, los objetarios de una vivienda y un paradigma que se ha generado por parte de los políticos, que se ha recuperado en un patrimonio demasiado largo en el gobierno de la nación, también un paradigma que ha sido ampliamente compartido y extendido con un conglomerado financiero-económico-empresarial que se ha cargado de garantizar que la estructura inmobiliaria fuera el mantra, fuera el Estado en el que hubiera subsumido la vivienda. Un mantra que ha utilizado la vivienda de forma exclusiva, como viene el Estado durante todos los años y que desde los rendimientos sociales, de las organizaciones de la sociedad civil y también desde el Ministerio de Podemos, estamos dispuestas a cambiarlo. Yo creo que sobre la reformación, sobre la reformación de la burbuja del año 2008, que es consecuencia precisamente de ese paradigma que lleva demasiados años, imperar en todas las otras, y su exagido en forma de ejecuciones hipotecarias, se ha hablado mucho y por eso yo hoy quiero centrarme en las causas que han permitido provocar la burbuja de la alquiler que le ha llegado a los Unidos y la alquiler que le ha llegado a los Estados Unidos en la última década, las causas que hacen que a la vida de hoy nuestro país esté a la cola, a la típica de la vivienda a nivel europeo y que territorios como la Comunidad de Madrid, como Baleares, como Andalucía, sean prácticamente inalitables para las personas, que se mantenga por los exagidos de los salarios. Creo que es precisamente un último separado de los participantes que ha permitido que en la última década se haya ejecutado más de un millón de exagos, según datos de la plataforma de la biblioteca y que la cuenta de la impulsión de la vivienda sea una situación generalizada, entre toda la relación, que ha explotado de forma más cruenta, si cabe, a la población joven. Y por eso yo hoy quiero contaros la historia, hoy quiero contaros cómo se conforma de la que estamos subidos... ... Gracias. 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 en los movimientos sociales, en las organizaciones de la sociedad civil, que saben mejor que Cádiz, de qué va a eso, qué es el derecho de la vivienda. Muchas gracias. Gracias, señoras. Gracias, Juan. Hola, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, Alejandra, por la presentación, un poco el marco general que has expuesto y gracias por la invitación, también gracias a Podemos, por la invitación a participar en la Universidad de Otoño y también por la invitación a participar en esta mesa con estas compañeras de mesa que sois, bueno, todas luchadoras por el derecho a la vivienda desde hace ya una década, con logros creo que bastante resaltables, no es poca cosa lo que se ha conseguido en este país, viniendo de donde veníamos, ¿no? O sea que, en el sentido, yo agradecimiento y voy a intentar hacer una exposición un poco intentando desde mi punto de vista, también como activista y como parte de la sociedad civil durante los últimos años en materia de vivienda, de dar algunas nociones sobre la situación de la vivienda y, finalmente, ¿qué podemos hacer o qué oportunidades aparecen en una coyuntura como la que tenemos ahora, en la que hay un gobierno de coalición que ha pactado una ley de vivienda, que está haciendo reformas, que está haciendo avances, que está habiendo autonomías y ayuntamientos que están siendo bastante avanzados en la aplicación de medidas que van garantizando y van haciendo permear y penetrar al derecho a la vivienda dentro del mercado inmobiliario, que es realmente la realidad existente. En nuestro país, digamos, el problema fundamental con el derecho a la vivienda es que no hay derecho a la vivienda, no existe en la realidad un derecho a la vivienda. Está reconocido en la Constitución, pero ese texto no tiene virtualidad, no tiene aplicación práctica para nadie. Prácticamente, lo que existe es un mercado inmobiliario. O sea, frente al derecho a la vivienda, lo que existe realmente, lo que funciona, lo que marca como principio de realidad para los hogares en este país para acceder a la vivienda es el mercado inmobiliario. Y venimos de ahí, estamos ahí y estamos haciendo una transición y un viaje bastante difícil que intenta romper con décadas de un pensamiento hegemónico en torno al mercado inmobiliario como principio de realidad y eje dominador hasta de las políticas de Estado. Desde la época franquista, el Estado ha concebido el ladrillo y la inversión inmobiliaria como un motor económico. Y desde el franquismo se ha potenciado una sociedad de propietarios, no una sociedad de personas que fundan hogares, no una sociedad de personas que tienen una primera vivienda en alquiler o en propiedad. No, no. Se ha potenciado y se ha consolidado una sociedad de propietarios. Y eso tenemos que saber que estamos ahí y que nosotros mismos participamos, en cierta manera, con la mentalidad que se deriva de esa concepción económica y de esa concepción social. La vivienda, además, como ha contado Alejandra, en los años 2000 con la burbuja inmobiliaria asociada a las hipotecas y posteriormente, a partir del año 2013, con la burbuja inmobiliaria asociada a los alquileres, viene sufriendo un proceso de mercantilización permanente y un proceso de financiarización paralelo y que se suma a esa mercantilización que hace que las hipotecas, por ejemplo, se comercialicen en mercados secundarios, en el mercado de titulizaciones, fuera de todo control democrático, fuera de todo control social y fuera de cualquier foco. Pero también los alquileres o las promociones de alquiler o las inversiones en alquiler también son, a su vez, empaquetadas en fondos internacionales en los que cotizan y en los que se sigue financiarizando la vivienda. En última instancia, un inquilino que está pagando una renta o un hipotecado que está pagando una cuota hipotecaria es el eslabón más débil de una cadena financiera que termina en mercados internacionales que se nos escapan completamente. Y ahí tenemos, por ejemplo, como se decía Blackstone, el mayor propietario y el mayor fondo de inversión del mundo, que es un actor fundamental en el mercado de la vivienda, en el mercado inmobiliario que tenemos en nuestro país y en muchos países. Bueno, pues, como digo, el problema es que el sentido común hegemónico nos hace a todos, en mayor o menor medida, pensar que la vivienda es una mercancía. Y a partir de ahí, pues, se van invirtiendo un montón de pensamientos. La confusión que nos genera esto lleva a situaciones como la que se da en la actualidad donde hay una evidente burbuja inmobiliaria asociada a los alquileres. Los alquileres en las grandes ciudades están imposibles, la gente no se puede emancipar, tenemos una edad de emancipación que está cercana a los 35 años de edad para la juventud, la gente está hacinada, en zulos, pero a pesar de eso, el discurso que se vende a través de los medios de comunicación es un discurso en el que a veces el inquilino se configura como una especie de vividor y el casero como una especie de sufridor que tiene que soportar al inquilino. Es una inversión de los términos totalmente, porque el casero, el propietario de una vivienda en alquiler, que la ha podido ganar con su esfuerzo, que puede ser su tercera o cuarta vivienda, no voy a entrar en ese debate, pero en todo caso, el propietario de una vivienda que tiene arrendada por 600, 800 o 1000 euros al mes, no es el sufridor de esa relación arrendaticia, el sufridor es el inquilino, que tiene que dedicar horas y horas de su salario y de su jornada laboral a pagar el alquiler. Sin embargo, en la televisión, en los medios de comunicación, pues se nos vende en muchas ocasiones esta historia por la cual, bueno, hay un caso de que un inquilino ha dejado destrozado un piso y a partir de ahí ya se monta todo un relato por el cual los caseros son los sufridores y los inquilinos, pues son unos vividores y los inquilinos, pues, y entonces, claro, al final, el discurso hegemónico es que hay que proteger al casero, hay que proteger al propietario para que pueda haber más viviendas. Cuanto más protejamos al propietario, pues más facilidades habrá y con eso bajarán los precios. Es una especie de inversión, ¿no?, de un juego que se da en la sociedad que tiene que ver con de dónde venimos y dónde estamos. En una sociedad de propietarios, pues es lógico que los medios de comunicación al final acaben dando discursos de este tipo. El mercado inmobiliario, por lo tanto, es sacrosanto. No se le puede tocar. Si se producen daños colaterales de ese mercado, por ejemplo, desahucios, si se producen daños colaterales, por ejemplo, externalidades medioambientales, si se producen malas construcciones que luego se caen, bueno, pues entonces miramos al Estado para reparar los daños. Pero al mercado no se le toca. Al mercado es una especie de mantra en el que, bueno, pues no se puede acceder. Incluso nosotros tenemos que insertarnos dentro de la lógica mercantil y actuar para mayor beneficio del mercado. En la actualidad, si los precios de la vivienda suben, es que el mercado funciona. Y el mercado funciona solo si los precios de la vivienda suben. No se piensa que el mercado puede funcionar facilitando hogares accesibles, seguros, estables para las familias, garantizando la cohesión social, haciendo barrios mestizos, evitando la segregación. No, no. Lo que se hace es que solo se considera que funciona el mercado cuando suben los precios. Sobre esa base, pues hay que atraer inversores. Y entonces cualquier ataque al mercado va a ahuyentar a los inversores. Y eso es malo. Eso también es un ataque a la propiedad, es un ataque al mercado. Y también desde los medios de comunicación y de ciertos discursos, pues se nos vende una idea en la que el Estado está para salvarle los muebles a los efectos colaterales, a los daños que produce el mercado. Pero el mercado en sí mismo no puede ser tocado. El mercado tiene que ser fomentado, estimulado. Y entonces, bueno, pues sobre esa dinámica, pues nos movemos. Hay que construir más. Hay que atraer turismo para que paguen los Airbnb. Hay que fomentar que el centro de las ciudades se convierta en centros turísticos, donde no vivan vecinos, pero donde venga gente a gastarse el dinero. Pero aunque eso haga subir los precios para todo el mundo y a los verdaderos vecinos los estén expulsando a las periferias, cada vez más alejadas, con todo el gasto de transporte, con toda la pérdida de comunidad que eso conlleva. Por lo tanto, bueno, pues esto no es nuevo. Creo que estoy contando algo que más o menos todo el mundo entiende que se da, que es un discurso. Y sobre esa base estamos intentando trabajar mucha gente desde dentro, desde fuera, desde los lados, durante los últimos 15 años, en un movimiento que ha sido, bueno, pues pionero y que está llegando bastante lejos, en mi opinión, partiendo de donde veníamos. El objetivo sería, si estamos hablando de que la vivienda no es un derecho, sino que es una mercancía, el objetivo, dentro de una lógica como muy simple, sería desmercantilizar la vivienda. El objetivo al que debemos caminar es desmercantilizar la vivienda. Esto, que parece un concepto teórico así muy abstracto, ¿cómo lo podemos aterrizar y cómo lo podemos ver? Bueno, pues en medidas concretas. Para que nos hagamos una idea, se trataría de intentar caminar hacia un estado de cosas en materia de vivienda que se asemeje un poco a los estándares europeos. No estamos tampoco pensando en llegar a una socialización de las viviendas o a una colectivización de las tierras. No. De momento, estamos pensando en asemejarnos a la situación que se da en otros países europeos, donde la gente puede vivir de alquiler o puede vivir en propiedad sin que eso suponga estar amenazado con el desahucio o con que le van a subir la renta dentro de dos años. Es algo tan natural como eso, poder tener un hogar seguro y estable y poder formar comunidades y socializar con los vecinos y poder ir a que los niños vayan a un colegio fijo, no se tengan que mover. En fin, una cosa normal. O sea, vivir dentro de una cierta seguridad, una seguridad para todos y para todas. Eso es desmercantilizar la vivienda. Ni más ni menos. Y bueno, pues en estas estamos con que esta semana se nos ha aparecido un acuerdo de gobierno en materia de vivienda que tiene algunas virtudes y que también tiene algunas limitaciones. Claro, creo que mis compañeras luego a lo mejor podrán hacer también su valoración sobre este acuerdo de vivienda, lo que se sabe hasta la fecha. Yo apuntaría de momento sobre este acuerdo de vivienda algunas también ideas muy esquemáticas que sería, en primer lugar, que tiene la virtud de empezar a romper algunos tabúes. Es decir, sobre este sacrosanto mercado que teníamos hasta la actualidad, el mercado inmobiliario, que es no lo toques porque es el jefe, no te metas con el jefe. Bueno, pues ahora tenemos una ley por el derecho a la vivienda que es la primera ley en 40 años. Teníamos un artículo 47 de la Constitución que fruto de la transición y de las luchas del último franquismo y del periodo de la transición, bueno, pues se pudo llegar a colocar un artículo 47 en la Constitución y se pudo incrustar el derecho a la vivienda para todos y para todas, que no se... que se persiga la especulación, que la acción urbanística revierta en la comunidad. Se pudo colocar eso ahí, pero luego no se ha podido continuar el trabajo y luego el mercado inmobiliario es el que realmente ha marcado la constitución económica de este país. Bueno, pues esta ley de vivienda parece, por lo que se ha anunciado, que al menos rompe el tabú y dice que sí se puede tocar el mercado, sí se puede topar los precios, sí se pueden congelar algunos precios, incluso sí se pueden bajar algunos precios. Esto tiene muchos límites y quizá uno de los mayores peros que podemos poner es que los precios del alquiler habían llegado ya, han llegado ya a un punto en el que aunque le pongas un límite es que ya es inaccesible por sí mismo en este momento. Entonces podemos congelar los precios del alquiler y puede ser una medida razonable, pero es que hace falta más. Sin embargo, el hecho mismo de decir que los precios del alquiler que determinan propietarios dentro de una lógica de mercado, además espoleada por las plataformas como Idealista y por Fotocasa, que nos meten en una dinámica de capitalismo de plataforma por la cual cuanto más al alza mejor y cuanto más rápido mejor y poner en comunicación oferta y demanda de manera inmediata a través de algoritmos, bueno, eso es un excitante para los precios permanente. Bueno, pues intervenir ahí y decir que se puede topar y que se puede congelar, incluso que se puede bajar para grandes propietarios, me parece que es romper un tabú y que eso ya tiene un gran mérito viniendo de donde veníamos. Pero sin embargo, bueno, pues veo que están esos límites. Claro, veníamos de donde veníamos y espero que esta ley, porque no he visto la letra, incorpore toda la configuración del derecho a la vivienda como un derecho humano, que venimos diciéndolo desde los movimientos sociales también desde hace muchísimo, pero que cuesta también muchísimo, que eso permee dentro de los actores del ordenamiento jurídico. Hemos conseguido a veces que a España sea condenada por vulneración del derecho humano a la vivienda ante Naciones Unidas. Esas declaraciones las hemos llevado a los jueces de primera instancia y nos hemos encontrado con que los jueces de primera instancia no le han hecho ni caso y han considerado que eso no es vinculante, que eso a ellos no les atañe. Incluso la abogacía del Estado el año pasado emitió una circular interna en la que consideraba que las declaraciones de Naciones Unidas sobre la vulneración del derecho a la vivienda en España no tienen fuerza legal. Nos hemos encontrado con eso, que por arriba y por abajo y por el centro se ha intentado entrarle a toda esa hegemonía del mercado inmobiliario que establece que lo único que funciona son los contratos y de derechos humanos hablamos otro día y ha costado mucho y sigue costando muchísimo. Yo espero que esta ley también, aunque sea a nivel estatal y estableciendo unos suelos mínimos, pero también plantea las bases de una serie de definiciones que luego den herramientas para ir más allá, para avanzar. Lo que pasa que, como digo, la situación es tan límite que quizá necesitábamos mucho más que lo que se pueda llegar en este momento. Y ahora vamos a aquí, en este punto, bueno, pues podemos hacer una valoración ambivalente, ambigua, en positivo, pero con muchos límites del acuerdo que se ha anunciado. Pero ahora vamos a qué hacemos nosotros y nosotras. Es decir, ahora vamos y qué vamos a hacer nosotros. O sea, tenemos esto, tenemos esta realidad y aquí qué hacemos nosotros. ¿Cómo enfrentamos este problema? Porque nosotros no estamos fuera de este problema. Nosotros estamos dentro y si estamos dentro del problema, a lo mejor podemos hacer cosas para cambiar la realidad tal y como la estamos dibujando, porque formamos parte de la realidad que dibujamos. No sé si me explico. Bueno, pues el movimiento por la vivienda ha entendido como algo que va mucho más allá de la PA, mucho más allá de los sindicatos de inquilinos, mucho más allá de los sindicatos de vivienda, algo que va muchísimo más allá porque hay mucha gente que se siente parte del movimiento en mayor o menor medida. No podemos ser estrechos de miras en este sentido. Hay mucha gente dentro de las instituciones, fuera de las instituciones, en la sociedad civil. Hay gente dentro de la judicatura incluso que durante estos años se ha sentido parte del movimiento por la vivienda. Esos jueces que durante estos años han puesto una pica en Flandes diciendo pues a esa persona no se la puede desahuciar porque lo ha dicho un órgano de Naciones Unidas o han dicho en este caso hay que otorgar la adacción en pago porque es injusto y contraviene el orden público que ese banco siga exprimiendo a esa familia después de haberla echado de su casa. Bueno, esos jueces valientes y esas juezas valientes que han hecho esto son parte del movimiento por la vivienda también. Yo no quiero verlos como no quiero ver el movimiento únicamente como los activistas que se reúnen todas las semanas. No, no. Hay mucho más. Ese es un núcleo y eso es, digamos, eso es imprescindible y sin eso no hay nada. Sin los activistas que se reúnen, se juntan, se movilizan y pelean a diario, cuerpo a cuerpo, prácticamente, por cada vivienda para que no echen a las familias de su casa, eso es imprescindible y sin eso no vamos a ninguna parte. Pero no solo es eso el movimiento por la vivienda. La gente que está en las instituciones también dando la cara y jugándosela pues también son parte del movimiento. Quiero verlas como compañeros y como compañeras. Pero en definitiva, ¿qué vamos a hacer nosotros con una situación en la que estamos con una sociedad de propietarios, con un mercado inmobiliario que manda mucho y que está vinculado a los ciclos internacionales de especulación, financiarización y mercantilización del ladrillo y de las inversiones? ¿Qué vamos a hacer? Las personas que nos sentimos comprometidas con los derechos humanos, comprometidas con que no echen a la gente de su casa, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues yo quiero dibujar algunas oportunidades. Este año voy a recomendar el libro de Jorge Diony de La España de las piscinas. Es un libro que ha salido recientemente, se ha comentado muchísimo. Es un libro que contiene mucho para comprender dónde estamos y dónde vivimos. Para comprendernos a nosotros mismos ese libro en materia de vivienda me parece fundamental y por aquí lo recomiendo ya como para empezar a formarnos teóricamente. La situación que tenemos exige de una práctica desde los movimientos sociales pero también exige de una crítica teórica desde los movimientos sociales. No basta solamente con estar parando desahucios cuanto más mejor que está muy bien. Es necesario también criticar teóricamente la especulación y el rentismo que funciona como mantra en nuestra sociedad y que domina los discursos. Esa crítica también se tiene que hacer. Bueno, pues estudiar, leer, criticar, debatir es fundamental también. Pararnos un poco este espacio hoy en cierta manera también cumple algo de esa función para saber dónde estamos y cómo nos movemos y elaborar una crítica teórica. No solamente la práctica sino también la crítica teórica. Bueno, pues ese libro pero también muchas intuiciones que traíamos de atrás nos dan para apuntar algunas oportunidades y muchos lugares en los que se puede atacar y en los que hay que seguir trabajando. Una tarea que no es nueva y que viene siendo la de siempre es la de intentarle dar voz a los perjudicados y a los damnificados del mercado inmobiliario. Intentar darle voz intentar que esa voz sea unificada o que sea agregada o que se exprese de la manera más colectiva posible y con más fuerza posible. Por eso, bueno, pues todos los colectivos que están peleando pues son fundamental que eso se refuerce que eso se potencie esperemos que ahora con la caída de las restricciones de la pandemia eso crezca se recrezca sobre sí mismo y que además aparezcan nuevas formulaciones y nuevas fórmulas de trabajar y de asociarse para trabajar en colectivo por el derecho a la vivienda. Los sindicatos de inquilinos como idea que engancha un poco con la tradición sindical de este país pues parece un gran hallazgo y parece que habría que intentar explotar esa idea trabajarla y enriquecerla todo lo que se pueda en todos los territorios porque enlaza con nuestra historia del movimiento obrero y del movimiento sindical y es muy potente al final es enfrentar a quien no tiene contra quien sí tiene y expresar el daño que sufren inquilinos o personas que son desahuciadas o que están en amenaza de desahucio. esta misma idea creo que se debería experimentar dentro de los ámbitos de los inquilinos de la vivienda pública en nuestro país tenemos un parque de vivienda pública muy escaso y dentro de ese parque de vivienda pública apenas existe organización de los inquilinos de vivienda pública es muy poco hay muy pocas experiencias y están todavía son todavía pocos representativas en la comunidad de Madrid por ejemplo el mayor casero realmente es la comunidad de Madrid el mayor casero de esta región es el antiguo Ibima hoy la AVS bueno pues ahí hay un espacio para trabajar la idea de asociacionismo de inquilinos súper necesaria no sólo para poder discutir con la administración de tú a tú para que la administración no se meriende uno a uno a cada familia sino que tenga que enfrentar a una colectividad de familias no solamente para esa discusión y la negociación y la digamos la negociación colectiva no solamente para eso sino para que también haya un sujeto político que defienda el interés de la vivienda pública en sí misma considerada su ampliación su fortalecimiento su robustecimiento si estamos diciendo que hay que caminar hacia cotas europeas de mayor vivienda pública pues hombre tendríamos un aliado excepcional si contásemos con un sujeto político que son personas que viven en la vivienda pública y que quieren reivindicarse con toda su dignidad y con toda su fuerza como inquilinos de vivienda pública que quieren que ese modelo se extienda se expanda porque la vivienda pública es muy solidaria la vivienda pública es un verdadero logro civilizatorio es dar hogar y cuidarlo para personas a las que el mercado deja automáticamente fuera es una idea muy potente de comunidad pero hay muchísimas otras digamos muchos otros nichos de activismo o de penetración para poder trabajarlo voy a terminar solo dando algunas ideas porque muchísimo se ha inventado muchísimo se ha creado durante estos años la plataforma afectada por la hipoteca ha tocado muchísimos palos ha trabajado la ocupación ha trabajado la obra social ha trabajado los desahucios ha trabajado las cláusulas abusivas ha trabajado el derecho internacional ha trabajado el asamblearismo ha trabajado la igualdad de género ha trabajado el mestizaje ha trabajado el encuentro étnico y multicultural de muchas personas el interclasismo ha trabajado y sigue trabajando por valores que van más allá de parar un desahucio y que tienen que ver con hacer comunidad y con hacer sociedad y con hacer democracia pero sigue habiendo también mucho por hacer y yo quiero apuntar ahí algunas líneas que pueden ser útiles y en dos minutos simplemente señalo pues que hay mucha gente que sin estar amenazada por un desahucio sin embargo son perjudicados del mercado inmobiliario ¿de qué manera? pues en la manera en que están viviendo en situaciones o en viviendas en las que tienen amenaza porque le puedan subir la renta porque viven en una vivienda que está mal construida porque viven en una vivienda en un barrio que no tiene servicios porque se han tenido que desarraigar para acceder a una vivienda de sus comunidades de origen porque están lejos de su familia porque están lejos de sus amigos porque tienen que gastar varias horas al día en vehículos privados para poder llevar a los niños a una actividad a su centro de trabajo o para practicar un ocio que a lo mejor ni siquiera tiene un sitio de ocio cerca de su casa y lo único que existe es un centro comercial hay que combatir la desigualdad territorial cada vez más acusada en Madrid tenemos un ejemplo bueno Madrid ahora mismo es punta de lanza y vanguardia en desigualdad y ahí tenemos una oportunidad si tenemos la inteligencia para trabajar ¿qué significa en lo concreto la desigualdad y cómo se puede combatir? la desigualdad territorial la segregación espacial luchar por un entorno urbano sostenible por la salud ambiental en Madrid y en otras zonas pero en Madrid tenemos una incineradora a pocos kilómetros de aquí que emite toxinas para muchísima población de muchísimos kilómetros alrededor el derecho a la vivienda incluye el derecho a la salud ambiental incluye el derecho a no estar atufados por malos olores y a no ser intoxicados lentamente para que al cabo de unas décadas pues sufras un cáncer o sufras una enfermedad terminal porque es que llevas varias décadas viviendo en una vivienda que está cerca de una incineradora frenar el turismo de borrachera frenar el Airbnb ponerle coto a la falta de pequeño comercio en los barrios eso también es luchar por el derecho a la vivienda fomentar y defender el pequeño comercio el comercio de proximidad eso también es derecho a la vivienda es derecho a la ciudad bueno pues ahí creo que existen lugares muy fecundos en los que desde la sociedad civil deberíamos trabajar todas y todas para seguir contribuyendo por el derecho a la vivienda y bueno pues en fin ahí nos encontraremos muchas gracias bueno gracias a todas yo también primero de nada tengo que agradecer la oportunidad a los invitados a los invitados a Alejandra de estar aquí y gracias a tanta y tanta gente que estamos organizadas en todos los movimientos sociales y y estar aquí sentadas una más para poder compartir y y reflexionar de manera productiva que además es lo que nos gusta la respuesta o sea que me gustaría agradecerlo de parte de todas las personas yo primero que nada quería apuntar a la nos vamos a la semana que también de la vivienda que está hablando de estos otros sitios pues me tengo que retirar a la actualidad entonces quería recordarla que hace apenas una semana el conjunto de los movimientos sociales a nivel estatal estamos hablando de 150 colectivos estatales nos hemos coordinado viviendo un poco la pasividad del gobierno y la la ley de vivienda que ahora se ha facilitado pero hace una semana no no era pues hemos creado nuestros expertos nuestra propia ley de vivienda nuestra propia ley que garantiza el derecho a la vivienda es un texto legislativo completo de mucha calidad que podría entrar en vivo mañana y cambiar la vida de muchas personas ese texto lo hemos presentado en nombre de los diputados el jueves pasado y creemos y así hemos reflexionado que bueno pues que tenemos parte de responsabilidad en que se haya participado esta semana el acuerdo en el senado del gobierno y que hoy podemos estar hablando de que hay acuerdos en materia del derecho a la vivienda y que realmente vamos a poder tener una ley de vivienda entonces bueno creo que que es meritorio y que he señalado que es lo que toca ahora respecto a los puntos hemos ido conociendo del acuerdo del gobierno nosotras vemos que se están marcando unos 500 unas bases sobre las de construir el derecho a la vivienda y que nosotras son elementos que nosotras ya recogimos y que recogimos en nuestro texto de ley que coincidimos en lo elemental veo que sí que coincidimos aunque es verdad que por lo poco que se ha sabido en los medios parece que estamos desarrollando parece insuficiente en su alcance pero está claro que no conocemos el texto completo que no lo podemos saber pero al menos que apunta a algunos de los pilares esenciales para cambiar la realidad también hay que ser típicos para saber que la relación concreta del artículo está a conocerse no conocemos el texto que da todo el tránsito parlamentario o sea que todavía creemos que hay mucho margen para subir arte desde allí y hacerla lo más ambiciosa posible aparte con las necesidades de crisis absoluta de vivienda que hay en este país así que nos queda como un añito con delante de tener que trabajar de manera repuntada y ir pulsando al gobierno para que llegue a estar en ese momento yo también como activista nos pasamos el día hablando de este tema entre las compañeras y las amigas y además como explicadora social me llama mucho la atención y soy muy 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 chesuda y he ido tomando algunas notas de las reacciones de las reacciones de todos los agentes partícipes del dictado de la vivienda y de los partidos políticos y el punto que se ha debido a la vista estar al final todo el mundo en referente al tema de la ley entonces he tomado unas pequeñas notas y me gustaría lanzar aquí que me parezca un espacio amable de reflexión y lanzar algunos temas y por lo menos tener que participar también en los cambios no se trata de un ring de boxeo entre inquilinos y caseros entre los que pueden pagar mucho y los que pueden pagar poco en izquierdas y derechas se ha sido mal de eso no tiene nada que ver con eso tiene que ver con algo mucho más grande que los derechos humanos y este ring de boxeo a mí me parece que es bastante me parece que es una faula un artificio una cosa falsa porque en el fondo las amigas en la calle los caseros los cursos infilinas se han venido entendiendo perfectamente toda la vida y yo creo que este negocio mediático si se está traduciendo luego en la sociedad y eso no lo tenemos que dejar porque no tiene nada que ser real creo que nos están empujando a ello por otro lado también detecto por lo que pensar por qué resplica tanta inquietud por qué hay estos debates tan vivos que la gente está viendo las formas los papeles en los debates y es que estamos subiendo a los debates privados de nuestra vida donde tenemos nuestras relaciones más íntimas donde estamos en soledad con nuestras vivas con nuestras parejas donde estamos viendo crecer a nuestras hijas y cuando nos tocan eso solo una mera idea la posibilidad de que nos toquen nuestra vivienda nuestro hogar nos son histéricas yo no sé mejor a cómo puedo relacionar cuando nos tocan a nuestra madre todos tenemos madre y ojo que 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 nos la mención en el alto que salimos como de donas y yo creo que hay partes interesadas en el mercado de la vivienda del mercado estructurativo que intentan tocarnos ahí en lo visceral en lo visceral intentan sacar los debates que nosotras tenemos que intentar apaginar porque desde ahí no vamos a llegar a ningún acuerdo y ahora a partir de ahí espero que a lo mejor esta serie de reflexiones las podamos percibir cuando estamos viendo la televisión y la capacitemos para no apaginar a su manera de complicar también también estamos asistiendo a un especial de los grandes mitos de leyenda sobre el mercado de la vivienda que ya que me haría directamente pues falacias facilón la primera duda del reviento urbano es que el mercado de la vivienda el mercado de comienzo funciona como un mercado antimanual limpio donde la oferta de la demanda se reúna tendiendo medio edificio y chimpur con lo cual si por fin con unas casitas pues como hay muchas pues los bajan los redes pero eso que lo estamos escuchando eso si que es un marca que lo estamos escuchando desde toda vida pues tenemos que decir abiertamente que eso no es cierto y no lo es porque la vivienda es un bien de primera necesidad es como el aire no te va a dar otra cosa para respirar necesitas oxígeno no te va a de cuando tú tienes un acado de su paz pues si no tienes dinero te compras una silla y si tienes estás peor todavía te compras un cofín y si no pues siempre te podrías sentar en el suelo pero tienes alternativas pero en el caso de la vivienda no existe nada que sustituya la vivienda no lo existe con lo cual si se terminen con el rol de los precios altísimos llegando al 90% o al 100% de los salarios como puede ser como será el hecho en la juventud la gente antes deja de comer tener que pagar de la cliente por lo cual no podemos traducir a que tenemos dos invagaciones a rentas porque nos sacan los infagos nos sacan la renta porque es un bien de primera necesidad es como el agua potable como cualquier cosa que intentamos como de primera necesidad ¿y por qué tenemos que regular el mercado? pues precisamente por eso porque los fondos de inversión van donde hay mercados desregulados donde es el salvaje oeste van internacionalmente si me explicáis un poco pero veréis que se meten en los negocios de agua potable las casas de apuestas que son áreas que están desaguladas y ahí de repente dicen pues esto de todos y no es de nadie lo hago mío cuando llegue te digo ay no te has traído a un pupitre pues no pues tú no quieres ¿por qué? porque es un derecho pero como no te lo puedes pagar pues tú aquí me sancionas mi compito o vas a un hospital y dices bueno para ti no te amo pero no te has ido mirando lo que paga en la cama bueno pues entonces tú vas aquí también en un pincóncito donde le pasa bien no nos entra en la cabeza pues esto es igual hay un mínimo básico que tenemos que tener cubiertas todas por el dinero o el hecho de existir y luego de esta nueva ya habrá margen para que la gente se cubre y venda y que pueda sus hábitos de uso pero una vez que tengamos todos lo mismo y el mismo y a mí me voy a hablar de un secretario de inquilinas que se le hace esta comparación hablando de la regulación de mercado es decir al ponerle un poco de todo a los grandes fondos de inversión sino asemeja a al que tiene una gran moto a una moto bajo un punto que pueda llegar a los 300 kilómetros por hora existen si tenemos en Madrid algunas pedidas que sean largas y rectas y en un momento dado puedas tener una moto a presión o dos por hora o supuestamente tenemos una barriga tenemos una gas bellana ¿de cómo coger esta moto y alzame a esa velocidad por el pleno de la calle? pues técnicamente sí pero a la vez no se escapa y nos tenemos que esto implica en la teoría de seguridad etcétera no tenemos que entrar en eso que es evidente pero hemos logrado ¿para qué no? porque una cosa es tener la posibilidad real de hacerlo y otra cosa es que entre todos podamos marcar unos minutos para que no vayamos acropellando unas a otras pues exactamente es lo que está ocurriendo por la acción de duro o por el fondo de inversión que se está acampando a dos anzas y está acropellándonos pero salvajemente y nosotros no nos ha habido todavía interaccionado otro de los temas que estaba mucho de leer que está muy de moda es de la seguridad jurídica en el que la ley va a tener inseguridad jurídica y entonces ¿por qué? pero la inseguridad ¿para quién? porque a día de hoy en todas nosotras estamos viviendo de una inseguridad jurídica cuando la gente del mundo real la que pasamos con la calle la que vamos un mes con la mañana a trabajar entre toda esta gente he dicho que tienen en su presupuesto la amenaza de desahucio y os puedo asegurar que a día de hoy no tienen ninguna seguridad no la tienen en el mejor de los casos podrán estar tres o cuatro días un mes en una breve y de ahí se desautoran y están en la calle y eso os lo digo yo que cuando nos sacamos diez años en la asamblea semanal que se dice tanto semanalmente recibimos casos nuevos todas las semanas en todos los modos de la plataforma acercados por la hipoteca bueno y en los sindicatos de indígenas y en los asamblea de la barrio y eso sigue en realidad la gente está en inseguridad pública total así que cuando hablamos de inseguridad vamos a plantear una de los otros la pregunta que a veces estaba hablando de los derechos de los mandos tenedores y nos creemos que nos están hablando de nosotras y es que crean ese todo confuso de la gran inseguridad de decir que que el que va a dar la realidad no tiene para ellos que para ti y no tiene la guerra y luego pues esa serie de términos confusos de tan palabras complicadas en algunas frases de tan alincariedad con libertad con liberalismos creaciones y todo esto asusta asusta un montón y se ha generado además tantos burros sobre la vivienda por ejemplo todos conocemos las campañas en contra de las personas que ocupan viviendas que hemos llegado a tener tan estigma y tan cálido a que nos ocupen las casas que no sé si esto es fuerte pero es que la gente tiene más miedo a que alguien pueda creer que son ocupadas sin serio que a los pueblos a verse en la calle lo voy a repetir porque sé que es duro o sea la gente dice no, yo me voy yo no puedo pagar mañana mañana el día uno yo no tengo dinero para pagar esta empresa de la carpeta cuando tengo dinero para pagar el alquiler yo antes de que se crean yo soy yo yo hago con el ruido y hay mucha gente que se ha ido y hay mucha gente que en medio del confinamiento ha hecho un banzas por ese miedo incluso si le pidan la televisión que se han abierto ayuda es que no dan crédito porque tiene tanto cálido así le ha ido los delincuentes que renuncian a defender los derechos que hay y eso es un chulo que nos estamos participando todas y todos tenemos que tener la responsabilidad de ir calmando las aguas en ese sentido para que la edad social se controle y podamos pensar con un sentido común se han llegado a escuchar recientemente el término que ocupa porque la gente cuando se frega cuando tenga un contrato con el alquiler legal si queda fuera de fecha del contrato porque les iba bien incluso se puede aconsejar el real decreto y se cumplían los que hay meses pero es que creo que normalmente ya enviados es ocupa pasan de inquilino con contrato le daba se ocupa entonces ya va a llegar en el ocupo con tal y asustar más a toda la gente y todas esas reflexiones llegan a la conclusión de que realmente desconocemos lo que es el derecho a la vivienda y lo desconocemos porque no tenemos referentes no tenemos ni idea venimos de donde en lo que montaba la vida la vida del ser humano gira en torno a su hogar y realmente cambiar tantísimas cosas alrededor de la sociedad y estamos hablando de cambiar un paradigma social a todos los niveles entonces esto es una gran ingresa que tenemos que 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 nos afecta a todas y evidentemente cuando las cosas cambian pues nos incomoda un poco pero todos tenemos que ceder a un gran momento y yo creo que estamos en un momento histórico y en un cambio del ciclo hace poco he escuchado una conferencia de de economistas en fronteras ecologistas en acción y hablaban del fin del ciclo de la despeculación era el capitalismo globalizado que se ha acabado o sea que no podemos continuar tirando enxerir la economía tiene un límite la desigualdad social en un punto que es realmente insostenible la regulación de recursos que cada vez tienen los manos y y que está la tanta gente en el temperito en el temperito tiene el límite de la propia especie humana o sea que los seres humanos necesitamos tener una sola vez distanza necesitamos estar bien alimentados tener nuestra casa bien calentita el invierno y tanta tensión en el trabajo de esfuerzo de la productividad tiene el límite de la capacidad del ser humano y si no ya lo estamos viendo con todo el tema de la seducional que hemos visto en esos últimos meses cuando se empieza el propio ser humano porque nos estamos llevando a ver el límite incluso el planeta también tiene ese límite no podemos seguir extrayendo materia prima a lo loco y pensar que eso hace así para siempre y estamos viendo que todo tiene ese límite y el precio del artículo y el precio de la hipoteca también en general o sea es que estamos dentro de toda la antagógica de cambio de mentalidad y está claro que el modelo que hoy nos ha notado y nos toca inventarnos un motor y y a lo que ahora la pregunta es vale bonita pero eso ¿qué se hace? ¿y cómo se hace? pues para empezar buscando estos espacios de encuentro donde se puedan para reflexionar que hay detrás de cada palabreja que nos sueltan en la tele detrás de cada interés de dónde nos queda la información y por qué y no entender que el derecho a la vivienda como decía Alejandra que el derecho a la vivienda digna y adecuada no nos lo debemos aceptar porque ya está inventado o sea la relación en sus vidas es una definición que hay que entender el derecho a la vivienda en el sentido más rápido posible una vivienda que debe ser asentible que no se puede pagarla con nuestro propio salario no puede ser una persona que trabaja en máximo legal no le alcanza pagar una renta de la vivienda no tiene sentido esto tiene el poder asentible para un niño incluso para los que están a cero ingreso incluso esas personas tienen que tener derecho a una vivienda digna tiene que estar ya no es nada ser ecológicamente vincente tiene que ser accesible y adaptada a la universidad nacional de las personas que presiden en ella tiene que tener la adaptada de su mismo hoy mismo publicamos en el caso de nuestra compañera Rita que le ha cortado 25 días tres veces la vez y está poniendo de pago pero debe de transmensualidades del propio confinamiento de la de 2020 y a pesar de que tiene el informe social al final a pesar de que se ha cogido a la de 3 de la de 2020 que empieza pues se sigue y sigue y otra vez y otra vez eso no lo nos va a tolerar la gente tiene que pasar en su vida no está peleando por ver si se descongela el estado o sea que no tiene sentido y luego pues también el derecho a la ciudad el derecho a un entorno saludable con zonas de recreo con servicios básicos accesibles en el barrio y todo esto también es fácil en el texto de una vivienda dignidad y adecuada y esto son unas pinceladas que lanzamos que serían como los ejes sobre los que se viene y se identificar el derecho de todas maneras nosotras que aquí si hablo de todos los proyectos sociales que nos hemos dedicado a crear nuestra ley de vivienda nosotras hemos regalado el texto Podemos y otros 8 partidos lo han avalado el derecho suyo y ahí tenemos todo el trabajo que hemos podido hacer para que nos hagan esa inspiración incluso a medios técnicos para poder consolidar el derecho en un texto de la vivienda que estamos deseando hacer gracias aplausos Gracias. 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 ¿Qué más cosas? Yo creo que también es relevante, bueno, la mesa de emergencia, que es gente que reúne las características para poder acceder a un piso público y que lo tiene, digamos, validado, tenemos 600 familias esperando a la mesa de emergencia. ¿Por qué? Pues porque no tenemos un parque de viviendas de reales a esas familias. A pesar del esfuerzo que hemos hecho desde el Ayuntamiento, os explicaré unas reuniones desintegradas, falta que hace decir que la Generalitat pues lleva años ausente y a pesar de ser, de tener competencias exclusivas y ser corresponsables con nosotras, pues básicamente participan muy poco de las políticas de vivienda, no solo de la ciudad sino del país. Y una cosa que sí que quiero destacar, claro, hace una diferencia con muchas otras comunidades autónomas, es que tenemos un contexto legislativo que es bastante garantista respecto a lo que hay en el resto del Estado. Y eso también explica que con voluntad política desde el Ayuntamiento hayamos podido desarrollar un determinado abanico de políticas que no serían posibles si no hubiera paraguas legislativos a nivel autonómico que nos lo permitan. Estoy hablando de los ejemplos de la Ley Catalana por el Derecho a la Vivienda, que es el 2007. Es una ley que yo creo que si ahora se tirara delante, sería imposible aprobarla porque no la recurriría ni la ocuparía en constitucional. Es una ley que destine vivienda vacía, que permite la asociación de uso de esas viviendas vacías, que tipifica lo que es la asociación mundial y que nos ha permitido llevar cada primer expediente de la asociación mundial en a mano, en el Instituto de Inquilinas, para proteger a unos vecinos de la alxantra, desde el centro de la ciudad. Los propietarios no les querían hacer reparaciones y serían totalmente malestados. Se han llevado a un juicio, no sé si lo conocéis, pero han llevado a un juicio al Sindicato de Inquilinas por hacer una acción contra esa propiedad. Todo eso, evidentemente, tienen que... Ellas se organizaron con las asociaciones y que el entamito tiró bastante adelante un expediente sancionador por la acción novenaria que pudimos hacer. Bueno, esa ley está desde el 2007. Nadie la había entregado antes en la dictamen. O sea, que paraguas es necesario, pero como digo, es muy importante tener la voluntad política de desarrollar. Entonces, tenemos esa ley del 2007. Tenemos la ley derivada de la Ley de Emergencia Habitacional de 2015, que esa sí fue impulsada por los movimientos sociales después de la recogida de firmas, ¿no? La aprobó el Parlamento, pero la propuesta legislativa salía de los movimientos sociales. Es una ley importantísima porque en 2015 se introduce el concepto de corresponsabilidad para hacer frente a la emergencia habitacional. También era la ley que garantizaba no cortar los suministros a las personas en situación de vulnerabilidad, pero era la ley que por primera vez obligar a los grandes propietarios a hacerse cargo de la emergencia habitacional teniendo que ofrecer un alquiler social a las familias que estaban en riesgo de desahucio, ya fuera porque no podían pagar la infanteca o porque no podían pagar el alquiler. Cuando se trataba de los grandes propietarios, eran las administraciones las que estaban encargadas de realojar a las familias. Pero en el caso de grandes, eran ellos, y son ellos, los que tienen que ofrecer ese alquiler social. Esa ley ha intentado ampliar, y se la pudimos ampliar también hace un par de años con un decreto que MPP ha recorrido al Constitucional, que ahora está suspendido, pero durante un año tuvimos un decreto que obligaba a los grandes propietarios a hacer ofertas alquiler social, incluso aquellas familias que vivían en viviendas sin contrato. ¿Te explico? Eso lo habíamos pedido, y de hecho, ahora lo que están haciendo es recuperar esa ley en el Parlamento, y yo creo que en breve la podremos aprobar. ¿Cuánto durará? Pues la van a volver a recorrer. Por eso es muy importante, y lo introduciré luego, que la nueva ley estatal de vivienda contemple estas situaciones cuando estamos legislando para proteger a la emergencia. Entonces, ¿qué más? Y nosotros con otra pincelada legislativa, una cosa importante que tenemos, pues tenemos una ley de regulación de alquileres, que también ha sido aprobada gracias al impulso de los medios sociales, del sindicato de inquilinos en este caso, que básicamente lo que hace es congelar o bajar los alquileres. No explicaré la complejidad de la ley, pero es una ley muy, muy, muy garantista, que se asimeja o es directamente comparada con lo que tienen en otros países, ciudades de Europa, que permite, por ley, evitar subidas y forzar bajadas en función del índice de precios de la ley. Entonces, tenemos ese contexto legislativo favorable, tenemos un tejido social, organizado, alrededor de la vivienda, yo diría que es potente, yo creo que a lo mejor también lo compartimos aquí. Y lo que no tenemos, y también lo quiero dejar como pincelar también para que pensemos a dónde queremos ir, o qué referentes estamos cogiendo a la hora de proponer nuestras propuestas, lo que no tenemos, y sí existe en el resto de Europa, es un tejido de promotores sociales, un tejido cooperativo, es muy incipiente, lo tenemos pero es muy incipiente. Promotores sociales, fundaciones, entidades sin ánimo de lucro, un tejido cooperativo, incluso promotores privados sin ánimo de lucro que están dispuestos a invertir en vivienda, en alquiler, asequible, legalización y incipiente, eso en Europa existe, y existe porque aquí está claro lo que hemos tenido durante estos cuarenta años, lo que se ha querido y no se ha querido comentar, también es un negocio importantísimo, que es uno de los pilares económicos del funcionamiento de este país, y también en Europa, pues existen otros modelos, y hay otras arquitecturas administrativas, fiscales, normativas, que han permitido que surja ese tejido de gente sin ánimo de lucro, privado, cooperativo, que está dispuesto a invertir, a construir, gestionar vivienda, sin pensar, o sin tener como objetivo el máximo de beneficios posibles, sino tener una rentabilidad correcta, estable, tranquila, y sin tener que tener el máximo de beneficios en un cuarto de tiempo, que es lo que se ha fomentado aquí. Entonces, tenéis un poquito de, ¿no?, un mapa o una idea de, una foto un poco de Barcelona, pues sea breve, y sí me interesa deciros que muchos de estos datos que os estoy dando surgen precisamente de una de las iniciativas que al poco de llegar al ayuntamiento pusimos en marcha, precisamente para, en gran medida, contrarrestar la falta de información, la falta de datos, la falta de estudios que dejen las administraciones, el adivinente que teníamos, y, de hecho, si lo veis todas, ¿no?, en los periódicos, lo normal, o, no sé si lo hablas de Einstein, lo normal, cuando se habla de envidias, se consultan los expertos y lo hablan de una forma de, o fotocasa, o de idealista, o, no. Todas estas opiniones que son presentadas como de expertos, como si fueran de ventrales, que son apuntamientos de departe, que tienen sus datos y que les presentan como les da la gana, es imposible contrarrestarlas, o, y era muy difícil contrarrestarlas en tener datos propios basados, pues, en el registro de la propiedad, en el cadastro, en el registro de finanzas que tenemos en Cataluña, pues, también lo tenemos la ley catalana. Todas las fincas que se alquilen tienen que registrar su contrato y, por lo tanto, podemos ver qué contratos se están tomando, cuánto es el precio. Bueno, todo eso había que trabajarlo y, por eso, impulsamos el Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona. Es un organismo público que, para que tuviera, digamos, para que no fuera torpedeado, impulsamos el ayuntamiento, pero debemos acusar a la Generalitat, a la Vivienda de Barcelona, a la Administración, digamos, a las administraciones, ¿no?, cercanas, para dar bien paque, y desde el 2016, se está haciendo estudios, ya digo, este dado de más del 30% de la vivienda de la ciudad, más de grandes propietarios, ¿no?, que rompe con el cerrado de, ¿no?, que son pequeños propietarios, no remuevemos al cierre, y eso sale de un estudio del Observatorio, ¿no?, precisamente para poder realizar estos relatos demónicos que nos han metido en la cabeza a través de todos los medios y que, pues, esto tiene un imaginario que nos lleva a sacar unas conclusiones, a proponer unas políticas públicas, pues, son las que le interesan cero a la mayoría de la población. Entonces, para entrar un poco en materia, aparte de explicar nuestra primera política, yo no os explicaré todas las líneas de trabajo que tenemos, pero vamos a preguntaros a hablar un poco de la dilación del parque público que estamos haciendo y de las, después, a la licencia habitacional, también para conectar un poco las cosas que voy a ir proponiendo con, o que voy a ir explicando, o que voy a ir compartiendo, con lo que puede aportar la normalidad estatal en relación a mejorar las políticas que, al final, podemos hacer desde los ayuntamientos. Bueno, queríamos, antes de ir al ayuntamiento de la solicitud, y, a pesar de que lo diga el presidente, no sé ya también por qué, ¿no?, por quiénes somos, pero, básicamente, lo que hicimos fue empezar a revisar absolutamente las políticas de identidad, no solo desde el punto de vista del relato, ¿no?, que empezar a decir que los especuladores, se ha acabado la parra de pique para los especuladores, la locura del turismo, en un barrio donde harían asuntos turísticos, que en un viso residenciales, ilegales, los servicios turísticos, empezar a alucinar directamente desde el ayuntamiento, vas a combatir todo eso, pues eso señala una dirección, también enseguida, era clarísimo que el abanico de enemigos que salen por todas partes y que empiezan a atacarse a través de la mayoría de las comunidades de comunicación de Asiria también, pero no solo términos de relato, sino también términos de dinero, priorizar la política que limita significa que se necesita mucho dinero, y luego también rompernos la cabeza en pensar nuevas políticas que se necesitan hacer innovación para responder a problemáticas, pues que hasta entonces básicamente se respondían justamente desde los movimientos sociales y dentro de la organización regional. Todo esto evidentemente, y ahora dicho a mis compañeras, con un marco legislativo absolutamente adverso, a pesar de que también es un tipo de alquiler, si pensamos en Europa, estamos a años luz en muchas de esas cuestiones, pero no solo en eso, también en términos del presupuesto, tenía el presupuesto del Partido Popular, que eran 400 millones de euros para todo el Estado, para que nos hagamos una idea y lo pongamos en situación. Ahora, con los fondos europeos es el 2.500, que ahora se tiene que mantener, si lo queremos al 1% del PIB, que es lo que tienen el resto de países europeos, estaríamos hablando de 12.500 millones de euros al año. O sea, ahora tenemos 2.500 con los fondos europeos y medíamos de 400 con el PP. Para que nos hagamos una idea, 2.500 millones de euros, que es lo que tenemos ahora para todo el Estado, es lo que se acaba de gastar la ciudad de Estado de Berlín, recomprando las 14.500 viviendas que habían sido privatizadas. Bueno, como no, como si ahora aquí me han dicho que, bueno, de hecho, no tiene que pasar, ¿no? Bueno, que va a pasar. Que el ayuntamiento ahí, pues, pero claro, una ciudad de Estado tiene un presupuesto de 3.500 millones que es lo que ahora tenemos, gracias a los fondos europeos para todo el Estado. Lo que quiero decir es que es imposible hacer buenas políticas de vivienda si no hay dinero. Si hay dinero, puedes incluso hacer las manos, porque aquí se ha visto durante años que el presupuesto estatal básicamente se destinaba a facilitar que una gente se hipotecara a hacer créditos y facilidades ecolónicas a promotores que hacían vivienda para la miner, o sea, que el cual otro dinero no se ha destinado. Por ejemplo, si ir más lejos, hasta hace pocos años aquí se subvencionaba, por eso está la gente que se hipotecó, porque se daban unas ayudas a la IRF cuando te hacías una hipoteca que costaban 1.000 millones de euros al año en el presupuesto del Ministerio de Hacienda, ¿no? Este es otro tema que a mí me encuentro un poco loca, porque se me hipocan los congresos que estuve allí y todo esto, ¿no? Me miraban todas estas cosas. A veces cuando hablamos de INPIENDA nos olvidamos, nos olvidamos de hablar de fiscalidad. La fiscalidad es importantísima para dirigir una política de vivienda. Tener 1.000 millones cada año en el presupuesto del Ministerio de Hacienda para que la gente se hipoteca, hace que tengas un país de propietarios. O sea, no es casualidad. Entonces, tenemos también que mirar que la política fiscal que se hace, ¿no? Lo que hemos comentado, de fomentar una fiscalidad securativa. ¿Con qué contraponemos a eso, no? Vamos a significarla y luego decir, bueno, ¿qué alternativas tenemos que proponer? La fiscalidad no la queremos abandonar, la queremos utilizar para fomentar la fiscalidad securativa. Bueno, un par de bienes, el trabajo de saludación del parque público. Nosotros estamos haciendo más vivienda de alquiler que nunca. De hecho, ese año... ¿Perdón? ¿Hace que ya cambió el año? Perdón. Solo ese año tenemos unas 2.000 viviendas enormes. Desde el 2015, vamos hasta ahora, ¿eh? Desde el 2015 hemos impulsado, tenemos suelo disponible para construir 6.000 viviendas en total. Eso es un precio. O sea, eso significa una inversión de más de 700 millones. ¿Qué estamos haciendo básicamente a por votos de ayuntamiento y con financiación europea? ¿Qué quiero decir? Que no hay crédito para hacer vivienda pública de alquiler indefinido. Hacer alquiler, hacer vivienda de alquiler es mucho, mucho más caro que hacer vivienda de compra. No, porque todo alquiler no lo recuperas al momento cuando vende alquiler. Por lo tanto, necesitas instrumentos de financiación. Nosotros podemos hacer esta la variedad de viviendas públicas porque hemos ido a Europa y el Banco Europeo de Inversiones y el concepto de Europa nos ha dado un rento, un pastón, que sí. O sea, en Europa sí se financia la vivienda. Pero hasta que no tengamos presupuestos que den subvenciones para construir vivienda. Elementos, herramientas financieras, el ICO, impuestos específicos que vayan a financiar las políticas de vivienda. O sea, hasta que no tengamos capacidad financiera, hasta que lo imprimimos también a las entidades financieras, tanto que la financiación del alquiler, así que bien definido, no podremos tener un parque público como el que necesitamos. Aparte de construir viviendas públicas, eso no lo hacemos solas. Lo estamos haciendo también de la mano de cooperativas y fundaciones. Estamos impulsando y queriendo fortalecer ese incipiente tejido que en la ciudad hay de cooperativas, de entidades en ánimo de lucro, que quieren construir y gestionar vivienda asequible, ya digo, estoy hablando de ingenieros indefinidos. En ningún caso hemos dejado de vender suelo, ningún suelo municipal se vende, porque esto es importante para hacer vivienda. Pero nosotros estamos construyendo, estamos también comprando. En 2018 hicimos un cambio normativo, una ordenanza municipal, que nos permite que cualquier operación de compraventa en la ciudad de fincas enteras, entre privados, entre privados, se tenga que comunicar ambientalmente. Y si el aislamiento quiere que ejerce el derecho de trateo y se queda con esa acción. Eso lo estamos haciendo ahora bastante, con el comida de muchas operaciones inmobiliarias, que se dan en la ciudad de fincas en lugares céntricos donde no tenemos solares, y tenemos la opción para tener vivienda pública, porque como decían antes, uno tiene una vivienda solo en las periferias que también, pero no solo. Tenemos una vivienda social, vivienda asequible. Eso lo estamos haciendo con esa camioneta para poder comprar. Desde los últimos días ahora hemos comprado mil viviendas, más de mil viviendas, y nos hemos gastado más de 90 millones de euros solo comprando y rehabilitando estas viviendas destinadas a vender a la demanda a precios asequibles. Y otra cosa que estamos haciendo también para conseguir vivienda asequible en el centro de la ciudad, en la ciudad ya con excluida, no solo en los solares que tenemos, o municipales, partidos por la ciudad, que no son tantos, es el problema que tenemos en Barcelona. Somos una ciudad que tiene el mar, que tiene la montaña, que es súper densa, y no tenemos mucho suelo municipal porque básicamente lo que se ha hecho durante 40 años venía en el suelo. Por lo tanto, aparte de construir ahí donde podemos, necesitamos activar vivienda en los barrios donde no hay espacio. Y eso es lo que estamos haciendo con estas compras de tanto en el retrato, que ya hemos comprado ya en los principios desde el 2008. También trabajamos mucho la cuestión de la cuenta de alquiler municipal para que los privados no cedan viviendas y las pongamos alquilar a la gente que se necesita en el resto de demandantes. Tenemos 1.500 viviendas más. Con lo cual, cuando llegamos teníamos un parque de gestión municipal de 7.500 viviendas y ahora estamos en una cifra superior a las 10.000. Y es un salto brutal en 6 años que pasa que el problema es tan grande que la sensación es que no llegue. Nosotros en realidad, siempre lo decimos, que el mejor ayuntamiento lo puede hacer solo. Por eso necesitamos que se alinee entre estas administraciones, tanto la Generalitat como el Estado, tenemos que tener los mismos objetivos y necesitamos poner las herramientas en línea porque ninguna administración puede resolver el problema. Entonces, retos que nos ayuden a alquilar el parque público, el dinero. No cualquier parque público, ¿no? Porque no cualquier saltrán ese de Madrid vive, me parece que se llama, ¿no? Bueno, el pasado día es eso viviendo, sentiendo su calificación a los 40 años. O sea, que estamos reputiendo los errores del pasado, ¿no? ¿Cómo millonadas de dinero o ceder suelos a proyectos que, dentro de Puella el año, ya no van a la disolución de las vecinas para esa rotación y asignación de viviendas, no? No podemos caer en esos tipos de errores. Por lo tanto, hay que fomentar el parque público de alquiler y de viviendas preferentemente o cualquier otro tipo con la que se lece la especulación, con las cooperativas y las vamos diciendo con fórmulas cooperativas de incisión de uso. Eso está, digamos, está desarrollado en Europa. Necesitamos una fiscalidad. No, es que me voy muy fuerte, me voy a dejar. No, una fiscalidad. Esa es una cosa que me interesa, pero lo he dicho. Claro, necesitamos una fiscalidad que, en lugar de, digamos, ponerla en fórmula roja, a quienes se ven en el cliente, a cualquier precio, sin ninguna estabilidad y de cualquier manera, una fiscalidad que facilite que aquella agencia de agencia con autores públicos, sociales, privadas, que quieren construir para hacer alquileres, asequibles y de calificación internamente, hay que facilitar esta, ¿no? Hay que identificar problemas fiscales en el que tiene la Unión Especial y hay que facilitar a dejar que surja este tejido que tiene que ayudar a las administraciones a hacer este parque público porque, por mucho que haya declarado, es imposible que, únicamente, desde que la administración pública seamos capaces de construir, luego gestionar, ¿no? Porque nosotras llevamos años y decimos un parque público, creemos un parque público. El siguiente, desde que lo abril, es porque lo vamos a empezar a construir, habrá que empezar a gestionarlo mejor, ¿no? Es un reto que tenemos las administraciones, introducir vectores de gestión comunitaria en los parques públicos que, en general, nunca se han mirado, más que nada porque no los teníamos y cuando los hemos venido, pues, han sido, pues, bastante abandonados. Por eso, todo un parque público, básicamente, tiene fórmulas no circulativas, participación de la administración pública, fiscalidad, dinero, todo eso son claves que no podemos perder desde esa. Voy a la emergencia, porque si no me vais a matar, porque no, porque ya debe estar tardando demasiado. Para hacer frente a la emergencia habitacional, teníamos en la ciudad que se pasó en marcha la unidad de desahucios. Básicamente, se inspiraba en lo que hacían los vecinos y los vecinos para hacer desahucios en la calle. Hacíamos en marcha desde el año 2016. Llevamos más de 10.000 familias acompañadas. Estamos parando más del 90% de desahucios en la ciudad. Básicamente, lo que hace la unidad es coordinarse con nuestras 10 oficinas dependiendo de la ciudad y los sistemas de servicios sociales para intentar mediar, evitar la desahucia, que, si hace falta, no se baje el día de la oferta y se negocia. Pero, básicamente, lo que necesitamos... Porque, claro, las desahucias se paran, pero luego vuelven y vuelven. Entonces, necesitamos encontrar soluciones definitivas. ¿Qué soluciones definitivas? Para eso necesitamos poder hacer buenos procesos de delegación. Delegación significa caracterizar a alguien que no sabe quién es para qué se pueda pagar, o cubrir cuentas empagadas que la propiedad dice, que, bueno, si yo, si queréis que es la deuda de otra persona, tengo una deuda acumulada, ¿eh? X, X, Mille, ¿qué lo significan allá? Pero, bueno, como os decía, 600 familias en la mesa de emergencia. Tenemos entre, a veces, 50 y 80 desahucios semanales. Más de 50% de los desahucios usados por grandes propietarios, por cierto. A mí no hay situaciones económicas, estoy hablando de situaciones económicas precarias. Entonces, ¿qué? Tenemos esa ley de emergencia, pero obligar a hacer una oferta de equilibrio social, pero se trata de una ley autonómica, muchas veces los, digamos, los juzgados saben que la ley que regula los desahucios es estatal, y por lo tanto esa ley, a veces, es como, ¿qué? ¿Qué quieren decir con eso? Es importantísimo que la nueva ley de vivienda introduzca el concepto de corresponsabilidad a la hora de hacer frente a la emergencia habitacional. No es suficiente que la ley de vivienda diga que va a dar un mes a la administración para conseguir un realojo, que va a dar cuatro meses a la administración cuando el realojo, cuando el precio sea en el grano fiscal. Es que no hay pisos donde realojan. Ya nos pueden dar uno, dos. En la lista de esperanza en la ciudad, lo que estamos haciendo más tarde que cumplieron nunca, son dos años, donde los pisos que necesitamos son los que instan los desahucios, que los grandes propietarios tienen eso. O sea, que es absurdo no mirar a los que están intentando desahuciar a alguien y luego la administración no tenga camiscar a relojar, porque, no, si estamos diciendo que los grandes propietarios son corresponsables de esta situación, tienen que obligarles a hacer estas asociertas del nivel social antes de que se produzca el desahucio. Y eso tiene que estar ayudado a nivel estatual, porque esa es la garantía. La cuestión muy importante es que los casos los tienen que llegar con tiempo. El problema es que muchas veces tenemos que la gente ya no llega con una orden de desahucio, de ir muy poco más en el ámbito de la propiedad y no quiere negociar, y sobre todo eso es un periodo de desahucio. Y necesitamos tener la información antes. ¿Por qué no? Una ley de judicialidad civil que establezca obligatoriamente una etapa de negación cuando se inicia o cuando se presenta la demanda para obtener la orden de desahucio, que la administración pueda tener información en ese momento, y no cuando el desahucio está en la orden de desahucio está planteada. Y ahí hay un punto mucho más difícil. Más difícil para la familia, peores realojos, mucho más dinero. Las soluciones de emergencia son mucho, mucho, mucho más caras que, por ejemplo, pagar tres cuotas impagadas de una mujer. Por lo tanto, necesitamos que haya un tipo de cambio legislativo que nos permita entrar en etapas de negación en momentos más tempranos. en las situaciones de emergencia. Bueno, lo dejo aquí. Creo que ya, ¿no? He explicado a los reyes para tratar. Obviamente, con esas cosas, las cargas son importantísimas. El tema del dinero. Es que sin dinero no hay nada que hacer. Sin dinero no podemos hacer normas, ¿no? En ese edital no van a hacer normas. Y luego, claro, también irán para cumplirlas. Y como, pues, vamos a tener ahí talento haciendo locuras para ver si consigo. Entonces, acabo con cuatro cosas, cuatro comentarios. Yo creo que estamos en un momento clave y hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. Aprovecharlo, no para abrir cuatro partes, en problemas estructurales. Las soluciones que necesitamos son estructurales. Por lo tanto, en el centro internacional, a fondo, ¿no? Cuatro partes de cuatro meses y ya te voy a dar, ¿no? Dinero, fiscalidad, urbanismo. O sea, no pensemos solo alquileres. Hay mucho más cuando vamos a cumplir la vivienda. Porque nosotros sí que lo piensan. Nosotros sí que lo piensan. Entonces, tenemos también que pensar que no podemos dar ni el normalismo, ni la restauración del suelo, ni la fiscalidad. Esos son temas que tenemos que incorporar cuando hablamos de políticas de vivienda. Tenemos que cambiar el imaginario. Y, por tanto, cada vez reducían todas esas escuelas de... Bueno, yo me acuerdo con los años, como eso me dijeron. Regulado de Quilérez. Irán, Venezuela... No sé qué políticas del dinero tienen allí. Pero dicen, no, esto es Europa. Esto es Austria. Esto es Armada. Esto es Francia. Esto es Alemania. Tenemos que, ¿no? Vivir en el pasado. Y vivir en el pasado. Porque el pasado ya ha tardado mucho su beneficio. O de Parque de Relato, también. Necesitamos eventos que nos lo perritan, ¿no? Es un observatorio que tenemos en el planeta, lo que nosotros creamos. Es una fuente inagotable de estudios que nos ha permitido decir, pues, no, resulta que no. Mejor que cumplida de parte privada de la ciudad. No están a los todos de viudas o de citas que nos llegan. Hay más gente de la porción porque se van a convivar. O sea, que... Hablemos, ¿no? Hablemos. Eh... Voluntad política. Yo creo que a la gente se nos... Se nos... Digamos. No somos sospechosos del negocio interno. Pero es claro. O sea, a mí... Eh... Yo soy un ejemplo, ¿no? Pero... Yo tengo la creía de un fondo inversor. Eh... ¿Por qué? Eh... He aquí aplicado un accidente administrativo para asociar que por el cumplimiento de esta ley de la Secretaría de Nacional. En una forma que leía teman por haber hecho eso. Yo, la funcionaria municipal que lo ha hecho, la alcaldesa, el concejal de distrito... Para muchos que le dan. Estamos en unos no sé qué punto. O sea, que... Pero que... Que se necesita... Eh... Erranía, esa es la que la primera, pero también mucha voluntad política. Porque como digo, a veces con todo eso, no se ha tirado de las políticas de la gente. Uy, en el ayuntamiento, pues, era una idea. Era una idea que ahora tenemos, un abanico de políticas, ¿no? No es un abanico de políticas, ¿no? No es un abanico de políticas, ¿no? Pero un abanico de políticas que antes no existe ya. Y cuatro. Eh... Importantísimo. Las alianzas. Alianzas multivend. No lo podemos hacer solas. Por eso, a mí, ¿no? No? Venir a la idea de más también me motivaba. También pienso en Ayuso, pienso en Almeida, ¿no? ¿No? Pienso en lo difícil que es. Escúchense en la regulación de precios que va requerir, de declaraciones de áreas destinadas, que tiene que pasar por las comunidades autónomas, como el gobierno de ayuntamiento. También hay un reto, ¿no? Hay un trabajo de base que, o sea, que se puede hacer. Yo, yo, quiero, no sé, animar, también un poco de esperanza, eh... ofrecernos a colaborar en todo. Las alianzas no son claves, que no lo podemos hacer solas. Si tienen que ser en este nivel. Y lo último, eh... poner a través de beneficio la importancia de... de la asecina, de los asecinos, de los movimientos localizados, de... de los sindicatos de asecina, de los plataformas afectados. No va a haber, al menos, avantes significativos, si no hay, desde la ciudadanía organizada y formalizada, eh... una exigencia y una especialización. Porque es muy fácil. Es muy fácil tirar para atrás todo lo que se ha dicho. Entonces, la mejor garantía de que eso nos ocurra es que la gente siga exigiendo en varios alquileres, en dar una buena respuesta a los desahucios, en amparar la circulación, cambiar la regla de acuerdo. Eso, que lo exigiendo un partido o... lo que sería dentro de una institución allí, no tiene ningún sentido, si no hay, pues eso es un bloque social fuerte, que... que exige, que apreta, y que... y que es garantía de que... que no se... ¡Vamos! ¡Gracias! Muchas gracias. Muchas gracias. Y por el arrojo de la gente, que lo tiene muy claro, sino por... ¿Quién movida? Y en ese sentido, se me hace muy difícil, porque, que saben, porque hay un montón de preguntas, y te dan bien en tu taller, o ahora te dan algo en tu taller, y yo, pues, seleccionar las cosas, yo, a que trae la misma... ¿Cuánto? Vale. Y las párritas, vosotras... Trae una, que sí que se reiteraba, que era una pregunta, que la voy a contestar, y el dato con lo que... con lo que estábamos hablando, ¿no? Comunidades autónomas, que deshacían, la ley de vivienda, que... si... ya no hay una necesidad de la población, y que ya dicen, que no van a hacer absolutamente nada, por aplicarlo, ¿Qué vamos a hacer desde el Podemos? Bueno, yo creo que... que la respuesta, la que tenemos que dar desde Podemos, pero no la vamos a hacer desde Podemos, y el dato con lo que estábamos diciendo, es que aquí nada, ¿no? O sea, esto se trata de... hacerlo de la mano, de los gobiernos comunitarios, que es una respuesta, como un lente, se le hará, evidentemente, el gobierno del Partido Popular, que no es un problema, y también, en Andalucía, se han preparado la debería frente a la ley, habiendo ciudades como Guadalajara, que tienen una tensión, una zona de los precios, los gobiernos, que también convierten a territorios como Guadalajara o a las ineditables, y quiero que nos corresponda, de la mano de los movimientos, señalar, a... a esos ejemplos, eh... rebeldes, en esas comunidades autónomas, rebeldes, que están echando un pulso, ¿no? Echando un pulso, ¿no? Echando un pulso, como decía antes, no están echando el pulso del gobierno general, se le están echando a la gente, se le están echando a los ciudadanos y ciudadanas para los que gobiernan. Y creo que tenemos la tarea de poner ese tema encima de la mesa. Eh... Poner encima de la mesa que, eh... contra quien está en medio, no es contra el gobierno, no es como un ministra, no es como está en medio, contra los intereses de aquellas, eh... eh... zonas, eh... 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 que es un marco contra los derechos humanos y creo que también está trabajando en esa movilización y ahí sin duda lo que tenemos que hacer. Nosotros estos temas que os quería comentar, o sea que ya, genial, porque no hay problema que vamos a la hora. Y luego hay muchas preguntas, en cinco minutos, una de ellas es Chico Devis, Chico Devis reportada en la inversión político-institucional del movimiento de la acción directa por el derecho a la vivienda, la IEP, el recurso impдиcionaría, el IEPP, la emergencia con todo el derecho a los derechos de 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 los derechos humanos. Otra sería que lo que veas, esa sería un poco de la democracia, pero no te está libremente, que está, por ejemplo, la democracia, por ejemplo, el concejal de Vizpalla, que dice que en una zona industrial, que ha trasladado con la crisis, con dazu de estarse contaminado, contrajar que es importante en servicios públicos, sobre todo en transporte, se están construyendo muchas promociones que tienen como la mejor solución y química casi para tu vida. Desde los ayuntamientos, cual es la rostura más clica. Y luego, una que creo que tiene más mundo de la aula, es que, pues, que veías asegurándola que las familias tengan derecho a la vivienda de forma inexcusable. Y en cuenta, además, la precariedad de nuestras familias, que ni siquiera tienen contratos para tener, para conseguir la entrega al lado del cliente. ¿Y tenéis que contestar a esto? Un minuto y mezclar. Bueno, por el orden que las has dicho, yo contestaré a la primera, que se trata un poco de destacar, bueno, precisamente en el ámbito de la vivienda, yo creo que se ha dado durante la última década y pico, ya desde el año 2008 que estalló la burbuja, y posterioridad, pues, durante todos estos años, se ha dado una articulación, un diálogo entre la sociedad civil que pretendía llevar a las instituciones esa movilización, sus reivindicaciones, y ha habido muchas entradas, ha habido mucha interlocución, y, bueno, pues, creo que es muy destacable todo el trabajo que se ha hecho, ¿no? Desde las ILPs, desde la ILP del año 2011, por la adacción en pago a alquiler social y estos desahucios, y las ILPs autonómicas, las mociones en ayuntamientos, las recogidas de firmas, las recogidas de firmas para parar un desahucio, para que le dieran la adacción en pago a fulanito o a menganito, que estaba amenazado, en fin, todo ese trabajo de base que se ha hecho, pero también de entrada a las instituciones, e incluso de entrada dentro del ordenamiento jurídico, o de todas las entradas que se han hecho con pequeños logros a nivel, pequeños grandes logros a nivel judicial, que también han marcado una ruta y han abierto brecha, ¿no? Así que, bueno, toda esa parte, digamos, de la relación entre sociedad civil y poderes institucionales, dentro de vivienda creo que es bastante fecunda, y hay que seguir profundizando ahí, cada uno desde su lugar, tampoco sin confundirnos, pero sí sabiendo que hay un diálogo muy fecundo, que puede ser muy productivo, porque compartimos muchos objetivos. Quería terminar aquí señalando que en ese diálogo y en esa expectativa, en esa lucha por la vivienda, tenemos ahora aquí cerca un conflicto muy vivo en el que estoy muy vinculado, que es la lucha por los vecinos de Cañada Real por luz ya, contratos y mesa de seguimiento, es un tema que tiene que ver mucho con la ciudadanía madrileña, pero no solo, porque es una lucha por la vivienda en sí misma, y, bueno, quería recordarla, que apoyemos a esos vecinos que están aquí cerca y que están peleando, porque antes de que llegue el invierno, esos 4.000 personas, 1.800 niños, no pasen otro invierno sin luz. Habrá próximas convocatorias, y, bueno, lo dejo también dicho aquí para esa práctica crítica y confluyente. Gracias. 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 Gracias.